El consejo santafesino Leandro González, a quien saludamos. ¿Cómo le va, González? Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buena jornada para vos, un buen mediodía y todas las televidentes. Queríamos charlar con usted, González, sobre lo que sucedió el domingo en la ciudad de Santa Fe. Bueno, usted consiguió, al igual que Laura Mondino, la renovación de su banca. Me imagino que en ese sentido una sensación de objetivo cumplido. Pero, ¿cuál es el análisis general que hace de estos comicios? Hola, hola. Bueno, se congeló la imagen, ¿eh? ¿Congelado? Sí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora, Leandro, estamos bien? Sí, ahora estamos bien. Perfecto. No sé si alcanzó a escuchar la pregunta. Le decía, ¿qué análisis hace de los resultados en la ciudad el domingo pasado? Sí, por cómo se habían dado las elecciones paso, realmente estamos conformes. Porque, digo, fuimos un frente que creció mucho desde los 18.000 votos de allá del mes de septiembre a los 41.000 y pico de ahora la elección general, donde eso llevó también a una estrategia de muchísimo diálogo, de vinculación con vecinos y vecinas, que ya lo veníamos haciendo, pero que fue de timbre a timbre, de puerta a puerta, con propuestas concretas, con reuniones con sectores económicos, productivos, sociales de la ciudad. Eso entendemos que dio resultado, pero que obviamente sabemos también que hay muchas cuestiones por hacer en la ciudad, y lo que de alguna forma hacemos en este momento es ratificar el compromiso de que hay deudas pendientes y que tenemos que seguir trabajando para que Santa Fe sea una ciudad más equilibrada, más justa, donde cada vez haya menos vecinos que tengan dificultad de acceso a servicios. Por eso, conforme, pero también ratificando el compromiso de trabajo para adelante. ¿Cómo queda la relación de fuerzas en el Consejo, Leandro? Y estoy pensando también justamente en la presidencia del cuerpo. ¿Cómo queda esta relación? Es un Consejo que ya tenía ciertos niveles de equilibrio porque nadie tiene mayoría automática. Recordemos que somos 17 concejales. Desde el 10 de diciembre seremos 6 del Frente Progresista, 5 de Juntos por el Cambio, 3 del Partido Justicialista, y después Monobloques de Barrio 88, del partido de Saúl Perman y de Juan José Piedrabuena. Esa composición obviamente da un marco de heterogeneidad un poco mayor a la que había, pero no nos asusta porque en definitiva la forma de construcción al nadie tener mayoría automática, eso lleva a que permanentemente haya diálogo y que el camino de la búsqueda de consenso sea permanente en cualquiera de los temas que tratemos en el Consejo. Con lo cual, entendemos que vamos a profundizar esa mirada de diálogo permanente con los distintos bloques. Claro, pero por una cuestión de institucionalidad, así como sucede en la Cámara de Diputados a nivel nacional o en otros lugares, en otros órganos legislativos, porque la presidencia suele ser, aunque acá hubo experiencias en las que fue presidente Sebastián Piñata, por ejemplo, pero si no, lo que se estila por una cuestión institucional es que la presidencia esté a manos de quien conduce el Ejecutivo. ¿Ustedes apuntan a que se va a respetar este pacto implícito? La elección del presidente es una instancia que es importante para la institucionalidad de la ciudad, donde los 17 concejales y concejales son libres de votar a quienes le parezca que debe conducir el destino del cuerpo colegiado. Obviamente que nosotros tenemos nuestra expectativa de continuar en este espacio, que lo dialogamos con el intendente, con todo el equipo del frente, y establecemos diálogo en ese sentido, respetando también la mirada de cada uno, de cada una, sabiendo lo que significa un cuerpo colegiado y también respetando que pueda haber otras postulaciones, pero bueno, entendemos que íbamos a tratar de avanzar en la búsqueda de los mayores niveles de consenso para esa situación. Claro. ¿Cómo queda el Frente Progresista después de estas elecciones y de cara al 2023, Leandro, luego de esta sangría de un espacio del radicalismo que se fue a Juntos por el Cambio? ¿Cómo imaginan este futuro próximo? Primero, de mucho diálogo interno, nosotros en el Frente Progresista, tanto aquí en la ciudad, con Emilio, con los distintos partidos que lo componemos como proyecto en la ciudad de Santa Fe, después obviamente también en quienes fuimos parte del colectivo provincial, nosotros junto a María Eugenia Muck, todo el grupo de la Universidad Rosario, también en vinculación con Pablo Hawking, creo que esos son los diálogos, los primeros diálogos que debemos tener para ver cuáles son los pasos a seguir en materia de construcción política provincial. Creo también que falta tiempo todavía, que por ahí puede haber muchas ansiedades, que en definitiva las elecciones son dentro de dos años, y me parece que la gente lo que también merece es que nos dediquemos a tratar de resolver los problemas, a gestionar, a dar respuestas, a dar soluciones, y después de un año electoral me parece que seguir durante diciembre, enero, febrero, marzo, me parece que hay que parar un poquito la máquina y dedicarnos a ser para los que nos votaron. Claro. González, presupuesto 2022, ¿lo va a tratar esta conformación del Consejo o la del 10 de diciembre? Cualquiera de las dos está en condición de tratarlo. Nosotros vamos a buscar las mayorías, está dentro de las reglas del juego, estamos dialogando con los distintos bloques, estamos abiertos a cambios, modificaciones, el Ejecutivo ya mandó el proyecto de presupuesto hace más de un mes aproximadamente, son los diálogos que estamos tratando de construir, pero sabiendo también que vamos a escuchar a las distintas voces de la oposición para la construcción de los consensos necesarios para aprobar el presupuesto y la ordenanza tributaria. Claro. La última pregunta, González, y si alguien puede responderme esta pregunta, es usted, porque el concejal electo Saúl Perman dijo que no está vacunado y que no quiere vacunarse. ¿Hay algún tipo de disposición en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe en torno a los no vacunados, si pueden asistir o no a las sesiones, por ejemplo? No, no hay disposiciones. La verdad que lo había escuchado creo que ayer o anteayer, no hay disposiciones, son situaciones para evaluarla, para verla. Hoy no hay una obligatoriedad de vacunación, ya que nosotros promovimos, o en mi caso, tengo a mi hija de seis años vacunada, o sea, con una dosis, creo que no hay que tener dudas al respecto, promovimos que la gente se vacune, pero bueno, después hay acciones individuales que escapan por ahí a miradas más colectivas. Pero bueno, creo que lo tiene que responder más Perman, como individuo, que en este caso es lo que puedo decir yo. Más allá de lo cual, serán cuestiones para evaluar más colectivamente el Consejo. Claro. Leandro González, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Muchas gracias Andrés, como siempre. Chau, chau. Leandro González es el presidente del Consejo Santa Fecino, y con esto...